Un anillo en el dedo que se moja Una estrella en el pelo, es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido, un calor familiar Toda una vida Una voz escondida, es mi mujer Quiere decir ya dormida, es mi mujer Una suave melena, un amor sin velero, una forma de amar Desconocida Y así la quiero, así amor de cuerpo entero, la quiero mujer Y así la quiero, así mujer cada momento La quiero tener Una tarde caliente, es mi mujer Una noche de viento, es mi mujer Una lluvia constante, un te quiero distinto, un encanto total Y así la quiero, así amor de cuerpo entero, la quiero mujer Y así la quiero, así mujer cada momento Y así la quiero, así mujer cada momento ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video